Todo transcurre en 1970, cuando una mujer compró una muñeca de trapo, Raggedian, un personaje creado por, Johnny Gruelle, en 1918 para una serie de libros infantiles, y la obsequió a su hija Donna, quien estudiaba enfermería. La joven, quien vivía con Angie, una de sus compañeras de clase, decidió llevarse a la muñeca a su casa. Con el tiempo, Donna y Angie notaron que la muñeca se movía por sí sola, y aunque en un principio no era tan evidente, las cosas se intensificaron. Si dejaban la muñeca en una esquina de la habitación, al regresarla encontraban sobre la cama con las piernas y los brazos cruzados, o en la cocina, e incluso de pie recargada contra la pared, en alguna otra parte de la casa. Los sucesos extraños continuaron, y las estudiantes encontraban notas escritas donde alguien pedía ayuda, aunque intentaron encontrar una explicación racional. Un día, ambas notaron que la muñeca se había movido, pero notaron también algo más extraño y aterrador, tenía manchas de sangre en la espalda, en sus manos y en el pecho. Fue en ese momento que decidieron contactar a una medium, para que les ayudara a entender qué ocurría. Según la medium, Annabelle Higgins, una pequeña que fue encontrada muerta a los siete años en la propiedad, antes de que los apartamentos fueran construidos, era el espíritu que poseía la muñeca. Lou, un amigo de las estudiantes fue atacado en dos ocasiones por Annabelle, quien intentó asesinarlo, y en ese momento decidieron contactar a Ed, y Lorraine Warren, dos investigadores de fenómenos paranormales. Los Warrens explicaron que la muñeca no estaba poseída por una niña, sino por un demonio y decidieron llevarse con ellos, para evitarles más problemas a las jóvenes. Los investigadores afirmaron que en el trayecto, la muñeca hizo que el auto casi se estrellara en varias ocasiones, y una vez en casa levitó en varias ocasiones, y aparecía dentro de las habitaciones. La muñeca fue causante de al menos dos accidentes, uno de ellos fatal, sufrido por personas que supuestamente se burlaron de ella, por lo que decidieron colocarla dentro de la vitrina, donde se encuentra hasta la fecha en el Museo del Ocultismo, propiedad de los Warren.